Radio Centro y el Sistema Satélite Oír presentan Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos hoy en un día muy particular, un día muy especial, doctora Nelly Canseco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, pues tenemos un tema, el viacrucis de cada día, a propósito de que hoy es Viernes Santo y para ello nos atrevimos a invitar al padre Emilio Vargas, el padre Milocho. Bienvenido padre, ¿cómo te va? Gracias, gracias, buenas tardes, pues dándole gracias a Dios que me brinda la oportunidad para que a través de este programa conducido por ustedes tengamos pues este chance de participar y compartir con la gente puntos importantes para, no solamente para celebrar, para recordar este de los tres días más santos que es el viernes, sino para vivir, para vivir este viernes y ampliar este significado del viernes santo con ese tema que le dimos al programa, el viacrucis de cada quien. Lo vamos a ir compartiendo porque la verdad, para quienes creemos en Jesús como el Hijo de Dios que es seis hombres, porque quiere que nosotros nos hagamos como Él, tenemos que hacer nuestras esas palabras que dice, vengan a mí los que están cansados, abrumados por la carga, y todos tenemos una carga, todos llevamos una carga, pero lo importante es que la llevemos con fe, con esperanza, con amor, cada cual en su profesión, en su trabajo, y entonces nos unimos a Jesús en quien creemos, y a través de su espíritu, el Espíritu Santo, pues le damos gloria a Dios con lo que hacemos, y tenemos un significado de por qué del dolor, Gerardo, el por qué del dolor, porque hay mucha gente que sufre, y ese sufrimiento se queda en un plano horizontal, no es un sufrimiento que redima, que santifique, que salve, es un sufrimiento que aquí se queda en la tierra, si vemos a la luz de la fe, el dolor, entonces el dolor, nos va primero a purificar de nuestros pecados, nos va a santificar, y nos va a salvar, como Jesús abriendo su brazo en la cruz, o como cuando Él iba cargando la cruz, no iba muy a gusto, que digamos, y ese dolor tenía un significado, un sentido, lo hacía por cada uno de aquellos que iban a creer en Él, y por cada uno de nosotros, y por el perdón de los pecados de cada uno, lo cual es una maravilla, es la salvación. ¿Cómo darnos cuenta de que el dolor es un medio para santificarnos, cada uno de nosotros, cómo hacer esto? Bueno, muy sencillo Nelly, el dolor, para el ser humano en este mundo, es inevitable, el sufrimiento es opcional, hasta hay un dicho que dice, sufres porque quieres, entonces el que quiere sufrir, que sufra, y concretamente nuestro México lindo y herido, México lindo y herido, por la maldad de tantos, por la ignorancia de tantos, por la falta de educación, de haber recibido valores, principios de educación, en los mandamientos de la ley de Dios, ahí están las consecuencias, por eso dijo México lindo y herido. Sí, sí, eso lo vamos a comentar, entonces el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, sufres porque quieres, el que quiera sufrir, que sufra, pero su dolor, si no lo trasciende, si no lo significa, entonces no le va a servir para nada. Es decir, hay mucha, perdón, hay mucha mujer abnegada, mucha madre sufrida, mucha mujer sufrida, y eso no es bueno para nada. Y es decir que el sufrimiento le tenemos que dar una causa, le tenemos que dar un sentido. Al dolor. Al dolor. Al dolor. Incluso en la Biblia, en la traducción, yo estoy, no luchando, sino estoy indicando continuamente, miren aquí San Pablo traduce sufrimientos, le digo, vamos a cambiarle, vamos a ponerle dolor, para que... Sí, por lo que nos decías que es opcional. Para que veamos más allá del dolor, a la luz de la fe. Y cómo hacerle, Padre Emilio, cuando de pronto, pues la gente dice, es que yo estoy sufriendo, y estoy sintiendo un dolor muy grave, y claro que es legítimo, como dices, que decida la persona vivir ese sufrimiento, el dolor ya está ahí, ahora quieres sufrir con él, cómo hacerle para que no sufras, cómo no irse de banda, de decir, lo relaciono y me sigo con uno y con el otro. Yo creo que solamente a la luz de la fe, porque a Jesús se le llama también, precisamente por este día santo, maestro de dolores, o sea, el que nos va a enseñar qué hacer con el dolor, para trascenderlo, para ver más allá del dolor físico. Ahora, un caso muy hermoso y muy importante, cuando Jesús fue abofeteado, lo golpearon, cuando cargó el madero, cuando caminó sobre las calles para ir al Calvario, al Gólgota, fue muy doloroso, en el cuerpo y en su alma. Pero, se dice que cuando a Jesús, frente al pueblo, a punto de acostarlo en la cruz para ser clavado, lo desnudaron. Para el judío, dice, me rasgo las vestiduras, cuando se avergonzaba de algún hijo que había hecho algo mal, se rasgaba la vestidura y se arrancaba esta parte de la camisa, enseñando esta parte del cuerpo, la parte del corazón, el cuello. Cuando Pedro, cuando le dijeron a Pedro, es el maestro a la orilla del lago cuando la pesca milagrosa, Pedro andaba en traje de baño, por decirlo así, en su chiquini, en paños menores. Entonces, le dijeron, es el maestro. Entonces, le dio tanta pena que se echó un clavado al agua, porque para el pueblo judío es muy significativo enseñar las partes del cuerpo y algunas en especial. Entonces, a Jesús no le rasgaron su camisa, por decirlo así, su pantalón, lo desnudaron, quedando en puro taparrabo. Esa fue la actitud más denigrante contra Jesús. El dolor fue profundo en el alma de Jesús. El dolor físico, innegable. Pero ese dolor de desnudarlo frente a la gente para ponerlo en vergüenza, fue un dolor muy, muy, muy profundo. Eso es lo que muchas veces no tomamos conciencia cuando difamamos, cuando desprestigiamos, cuando el mismo Jesús dice, no juzguen, porque muchas veces el que juzga condena. Está el caso de que este sacerdote que le dijo a la señora que se confesaba cada mes, a ver, mira, me vas a traer una gallina, pero desde cuando salgas de tu casa la vas a venir desplumando. Ay, padre, ¿qué le pasa? Haz lo que te estoy diciendo. Entonces la señora, es un chistorete, vino desplumando la gallina, ya cuando llegó con el padrecito, dice, ya, padre, aquí está la gallina ya desplumada. Dice, ahora, mijita, vas a regresar a tu casa y vas a juntar todas las plumas que le fuiste quitando en el camino. A ver, pónselo. Ay, padrecito, eso es imposible. O sea, pues fíjate, cuando hablas mal de tu vecina, de tu primo, de tu propia esposa, de tus hijos, porque a veces eso hacemos, los desprestigia, los difamas, y pues el mismo Jesús dice, no juzguen, no serás juzgados. Ahora. Y lo rezamos en el Padre Nuestro. Exactamente. Así es, padre, porque pedimos que se nos perdone en la medida en la que nosotros perdonamos. Perdonamos a los que nos olvidan. Lo cual es muy fuerte, ¿no? Sí. Volvemos con más después de una breve pausa. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Queridos amigos, antes de ir a pausa, escuchamos una canción del Padre Emilio Vargas, que se llama Jesús, Señor de la creación. Y nos platicabas, padre, ¿de dónde surgió? Mira, este es un tema bíblico. Este tema lo escribió la letra, la escribió San Pablo. Y bellísimo, ¿no? Él es el autor de la letra. O sea, la melodía yo tampoco la compuse. Me gustó mucho el tema y lo grabé. Me pidieron, más bien, me pidieron grabarlo. Es un texto bíblico de Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 5, versitos del 2 al 11. Jesús, Señor de la creación, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros. Jesús, porque quiere que nosotros nos hagamos como Él. Obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aquí hace elusión San Pablo como Jesús, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¡Qué bárbaro! Y él lo necesariamente celebramos hoy viernes. Sí, hoy viernes. La muerte, pasión y muerte de Jesús en el Monte Calvario. Y lo que nos dice el Padre 1008 acerca del perdón y de la difamación y de hablar mal de los demás y de criticar y de condenar y de juzgar, pues para quienes somos católicos no podemos estar todos los días rezando el Padre nuestro sin entender y sin captar cada una de las líneas y una muy importante. Si yo no sé perdonar, ¿cómo voy a funcionar? Entonces me estoy atorando 100% en el sufrimiento. No voy a poder ser capaz de dar amor, empezando por mí, mucho menos a los demás. Entonces, si yo estoy dispuesto a perdonar, entonces otorgo el perdón. Y siempre va a haber, como nos dijo al principio el Padre 1008, pues siempre va a haber motivos de dolor, siempre va a haber cosas ajenas a nosotros, cosas que nos duelan, que nos lastimen el alma, que nos hagan caernos. Pero el chiste es saber levantarnos y a veces nos toca otorgar el perdón a los demás. Exacto. Y además en el Padre nuestro lo que hacemos es pedirle a Dios que nos perdone en la medida en la que nosotros perdonamos. Y lo que dice, claro. Si lo rezamos de dientes para afuera, pues le estás pidiendo que no te perdone porque tú tampoco te atreves a perdonar. Y Gerardo. Y eso sería grave, ¿no? A veces, claro, necesitamos, qué bueno que lo dices, porque a veces necesitamos la ayuda de Dios. Hay perdones que yo sé nos cuestan muchísimo. Y entonces sin la ayuda de Dios no vamos a poder. Y entonces es decir, a ver Dios, me ayúdame. Me duele en el alma esto que me hicieron. Me duele en el alma esto que pasó. Me traicionaron, me lastimaron, me hirieron, me difamaron, me calumniaron, lo que sea. ¿Te acuerdas cómo rezaba el Padre nuestro, nuestro Padre? Padre nuestro, que eres el cielo. Esa frase no se me olvida. Y luego, como decía, perdónalos como nosotros por tu gracia. Por tu gracia los perdonamos. Perdonamos a los que nos ofenden. O sea, diciendo a veces, a veces a mí humanamente me cuesta muchísimo trabajo perdonar ciertas cosas. Y es donde tenemos que minimizar el ego. Y minimizar a veces y humillarnos. Y decir, bueno, hay otras soluciones, ¿no Padre? Claro. Ojalá y tengamos oportunidad en otro programa de hablar sobre eso, sobre la liberación. Lo que dice Jesús, si el Hijo del Hombre no los hace libres, no pueden ser libres. Uno puede buscarle en la ciencia, en la filosofía, en la misma oración, en el yoga, en tantas cosas. Pero si no es en ese encuentro personal con Cristo, no puedes ser libre verdaderamente con la libertad de los hijos de Dios. Ahora, como decía Nelly, todos tenemos, pues de alguna manera, traumas complejos, heridas que nos ocasionaron nuestros papás, algunos maestros, alguna gente adulta, tíos, hermanos, qué sé yo. Si no sanamos esas heridas, entonces vamos a estar siempre tallándole para que no cicatrice y nos va a doler. Ese es el dolor que hace sufrir. O sea, me afecta, porque cuando ya he tenido ese encuentro personal con Cristo y Cristo me libera, entonces, humanamente hablando, no lo olvido porque así está el cerebro humano. Pero lo recuerdo. Pero ya no me duele. Exacto. Pero ya no me afecta. Entonces, soy libre porque Jesús me ha liberado. Es decir, no nos esclaviza. Exactamente. Esa sería la verdadera Pascua. Ojalá y tengamos otra chance para hablar sobre la Pascua de Resurrección. Porque hoy estamos hablando del dolor y cómo el dolor nos purifica, nos santifica y nos da vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A qué vida se refiere Jesús? A la vida con mayúsculas. No esa vidita que a veces andamos buscando en la gente, en las cosas, en las riquezas, en los placeres, etc. Y no que sean malos. Lo que pasa es que a veces la gente hace de esas cosas un medio y ahí está su fin. Perdón, hace de eso un fin y ahí está su fin. Las cosas y la gente y todo son un medio, ¿verdad? Un medio para hacer uso de ellos y no que tú seas esclavo de las cosas, del dinero, de los placeres, etc. Ahora, entrando ya en materia del tema, cada uno, papá, mamá y cada uno en su rol que desempeña, profesionista, médico, enfermera, trabajador, empleado, todos los oficios, todas las profesiones, como locutor, como productor de programa, como conductor, todos, cada uno, vivimos cada día ese camino de la cruz. O sea, todo el dolor que va a presentarse a cada momento. Entonces, ¿cómo vivir esa incomodidad, ese dolor? Pues en primer lugar, como dice Jesús, el que esté cansado, abrumado, que tome su cruz y me siga. O sea, seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús lo primero que dice, no hagan resistencia al hombre malo, porque violencia engendra violencia. Ahí está el problema, que no hemos tomado conciencia que hay gente mala, gente malintencionada. Mira, los personajes que intervienen en el Viacrucis, por ejemplo, el pueblo judío, con esos personajes sumos, sacerdotes, escribas, fariseos, doctores de la ley, ancianos del pueblo, gente importantísima, pero llena de envidia, llena de celos, llena de odio contra Jesús. Y luego, cuando lo condenan, falsos testigos. Entonces, cada personaje va manifestando esa basura mental que lleva adentro. Incluso cuando les preguntan, ¿no? Exactamente. ¿Quieren que colgamos a Barrabás o a Jesús? La autoridad, Pilato, por ejemplo, la autoridad política, que trabajaba para el pueblo judío, dice, a ver, cada año liberamos a un preso. Tenemos aquí a Barrabás, que era un agitador, era un ladrón, un verdadero delincuente. Y tenemos a Jesús. ¿A quién quieren que le suele? A Jesús que no ha hecho nada. Que no ha hecho nada. Él mismo lo dice. Y fíjate, hacemos un paréntesis. El domingo anterior, muchos del pueblo judío habían estado gritando, ¡Osana, Osana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor! El domingo de Ramos. Pues hoy viernes, muchos de los que estaban gritando, ¡Viva el hijo de David! Están totalmente en contra. Ahora están gritando, ¡Crucifícalo! Cuando Pilato le pregunta, ¿y qué quieren que haga con este? Que se dice, hijo de Dios, rey de los judíos, ¡Crucifícalo! Y se lava las manos. Dice, pero usted es inocente. Y se lava las manos. Como si no son ustedes, no yo, y recaerá sobre sus generaciones. La actitud de su esposa, la esposa de Pilato. Dice, no, te metas con ese inocente. Tuve sueños a causa de ese hombre. Es un inocente. Entonces, abogando por la justicia. Exactamente. Su esposa, así es. Ahora, aquí va la afirmación. Toda la maldad del ser humano, toda la maldad del hombre, en sus distintos oficios, trabajos, desempeños, político, religioso, eso. Toda esa maldad sobre la bondad, sobre la inocencia. Aquí el asunto, y vamos a dejar esto en una pausa, es que cuánta gente encarcelada injustamente. Cuántos niños muriendo en el vientre materno. Entonces, Jesús sigue siendo condenado injustamente a morir. Y eso nos lo tenemos que preguntar hoy día, queridos amigos. Volvemos. Tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad... Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es... www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy hablando con el Padre Emilio Vargas, el viacrucis de cada día. Padre, me quedé con lo último que nos estabas compartiendo, y cómo se refleja en todo lo que vivió Jesús de persecución. Y como decías, justamente persiguiendo la inocencia, persiguiendo lo bueno, y cómo el mundo se tornó en su contra. Y justamente lo que vivimos hoy es eso. Odio de unos con otros, matar al más inocente, que son los niños no nacidos, justificar cosas verdaderamente aberrantes. ¿Qué pasa como sociedad? Vivimos en el principado del demonio. Eso es este mundo. Vivimos en el principado del demonio. Y aquí, lo que hagamos aquí, nos va a llevar a la vida eterna, o nos va a llevar a condenarnos. Eso a veces la gente piensa que porque el Papa, la iglesia, lo predicamos los sacerdotes, para inculcar, para meter miedo a la gente. Pero son palabras del mismo Jesús. Ahora, comentaba como toda la maldad del hombre, y lo puedo afirmar, el hombre de todos los tiempos, egoísta, con ese ambiente anticristiano que prevalece en el mundo, por el mismo ambiente que el hombre hace, desde su egoísmo y el maligno. Son los tres enemigos de la bondad, de la verdad, los tres enemigos de Dios, o los tres enemigos de la gracia. El egoísmo humano, el ambiente anticristiano, lo que San Pablo llama el mundo, el mismo Jesús en su oración dice, Padre, no te pido que lo saques del mundo, sino que los libres del mal. Qué bonito. El egoísmo, el ambiente anticristiano, que prevalece en el mundo, y el demonio. Ahora, muchas veces le echamos la culpa al demonio, y convirtiéndome en unos segundos en el abogado del diablo, el demonio ni culpa tiene. Es el egoísmo humano. Es como el mal que tengo que aceptar dentro de mí. Pero bueno, son las puertas que abrimos, yo creo. Es la descompostura que tenemos como seres humanos, de la cual viene, quiere Jesús salvarnos. Claro, o sea, porque todos tenemos rendijas, todos tenemos puertas, que estamos abriendo. El mal siempre ha existido, siempre, siempre. Entonces, súmale, el egoísmo humano, el ambiente anticristiano, pues es caldo de cultivo para el demonio. Hay gente que hace el mal, gente que se obsesiona a hacer el mal, en cobrar venganza, gente que con tal de tener dinero, poder, invocan al maligno. Eso es ya una opción libre y voluntaria, porque el demonio no entra donde no le abren, no va donde no lo llaman. Si no tiene invitación, el demonio no se presenta. Oye padre, pero el problema es que de pronto la gente tiene una ambición tan desmedida, que se entrega por sí de lleno al mal, y entrega su alma. Está vendiendo su alma. Ya es un nivel de maldad invocando el espíritu del mal, el demonio. Y dice San Pablo, invocan al diablo los que son de su bando. Entonces, el demonio, él anda preocupado en cosas mayores, ocupado, ocupado en cosas mayores. Sí, ocupado. Si alguien quiere ser verdaderamente santo, ahí donde le voy a decir, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? Es donde te mete la zancadilla, es donde te mete la dificultad. Exacto. Y por eso de pronto, muchas personas de pronto dicen, es que mi vida se me ha dificultado desde que atiendo ciertas cosas, o busco el bien, o intento ayudar a otros. ¿Cómo cuesta trabajo ahí de pronto, padre? Aquí la raíz de todo está en la maldad humana, en el ambiente del mundo, y en el espíritu del mal, el demonio. Ahora, el mismo Jesús dice, quien se busca a sí mismo, egoísmo, quien se busca a sí mismo, se pierde. Por eso tanta gente, o tantas veces, nos perdemos, cuando nos buscamos a nosotros mismos. Y esto se describe con la concupiscencia, el deseo insaciable de gozar, lo que San Pablo llama la carne, los pecados de la carne. Es decir, todo lo bueno que el hombre toca, pero haciéndolo desde su egoísmo, y lo hace malo. Ese es el ambiente que se va creando, por interés egoísta. Al servicio de su placer. Todo, todo. Por pisotear al de al lado, por salir adelante. Por querer sentir Dios. Por ejemplo, Herodes, Pilato, Herodes, Pilato, todos. Adán y Eva. Y tantos, tantos a lo largo de la historia, líderes políticos, estadistas, que llevaron al pueblo a la ruina. Sí, a la perdición. Por el interés, por el egoísmo humano. Ahora, cuando tomamos conciencia de ello, hay que arrancar de raíz, esas heridas, esos traumas, esos complejos. Porque todo esto es un resultado de que el niño no recibió en su infancia educación en valores, en principios. No hubo un papá, una mamá que le dijera. O no recibió amor. Amor, amor, precisamente. El amor manifestado. Entonces, no hubo una mamá que le dijera al niño, mira, no es bueno tomarlo ajeno, mi hijo. Vamos a la escuela y regresas esto que trajiste, que no es tuyo. Y lo haces tú, no lo llevo yo. El niño, el niño con una pena, pero lo hace. Y aprendió. Porque el niño, hay una etapa de la vida en la niñez, segunda, por ejemplo, cuando, pues él no toma conciencia. Solamente le gustó lo que vio, se lo lleva. Y ahí es donde la mamá entra en acción. O cuando papá le dice, mira, hay que hablar con la verdad. Y son oportunidades para educarlos. Y aceptar las consecuencias. Entonces, la frase es, lo que los niños, desde el vientre materno, lo que los niños reciban o dejen de recibir, es determinante para toda su vida. La explicación es muy sencilla. Esos gobernantes que se roban millones, privando al pueblo de cosas elementales. Oye, además que tienen ya como para cien generaciones. Es algo que dices. Ya es una ambición desmedida. Es la ambición por la ambición. Desde lo grande, grande como es eso que pongo, hasta lo pequeño, ¿verdad? Porque cuando el niño fue educado, en la honradez, en la honestidad, que creen, no se roba un peso partido por la mitad. Y es tan significante. ¿En qué momento de la vida viene el quiebre? ¿Y en qué momento de la vida viene el no haberlo educado correctamente? Y que brinca. No se le educó. Qué fuerte. No se le educó. Sí. Hay un ejemplo muy sencillo. Cuando los niños están jugando en el jardín de la abuelita y están cortando las flores, entonces abuelita le dice al niño, mira, mijo, ¿ves qué bonitos colores? Mira, huele rico esta rosa, ¿verdad? A ver, con tu manita vas a acariciar los pétalos. ¿Cómo sientes? Mira qué hermosa. Vamos a dejarla ahí para que nos dé su aroma, para que nos dé su color. Por santo remedio que la abuelita se tomó la molestia y el niño a partir de ese momento sembró en su cabecita respetar la naturaleza. Claro. Y no fue a cachetadas ni a zapes, ¿no? Como a veces sucede. Porque es contraproducente. Violencia engendra violencia. Si no vas a poder sacar ahí algo bueno. En ese caminar por la vida tenemos que tomar conciencia que hay gente que tiene malas intenciones por ignorancia, por falta de educación o por maldad definitivamente. Y tampoco nos corresponde ni señalarlos ni juzgarlos. ¿Por qué? Pero sí decir apartarse. Aquí entra el punto principalísimo de nuestro tema. Porque dice Jesús, No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos. Mira, di una semana de ejercicios cuaresmales en la capilla de Gracia Plena en la parroquia donde estoy ahora en Boulevares a un lado de las torres satélite la parroquia es Mater Amabilis y en uno de los templos de las capillas que asistimos es Gracia Plena que está sobre la avenida de Lomas Verdes. Di una semana de reflexiones cuaresmales y la semana siguiente antes de la Semana Santa otra semana en la parroquia en Mater Amabilis y fue tan hermoso a esto que me refiero arrancar de raíz ese mal que tenemos porque nos sigue doliendo porque no lo hemos sanado. Es como esos grupos de ayuda mutua que le dicen al alcohólico ¿sabes qué? Vas a ir a buscar a tu padre aunque no lo quieras lo vas a ir a buscar para decirle papá te perdono por la sencilla razón de que mira tenía mucho rencor contra ti las cicatrices del cuerpo mira cuando me pegaba con el fuete del caballo aquí están las cicatrices ya no me duelen pero las cicatrices del alma la falta de amor de afecto de ternura de cariño la seguía cargando esa la sigo cargando entonces quiero sanar te vengo a perdonar y te vengo a liberar a ti y a liberar y a liberarme primero ahora sí que aquí con egoísmo porque quiero ser libre entonces cuando yo empiezo a vivir la libertad que da el amor el verdadero amor no ese amorcito que ese concepto tan pobre el verdadero amor con la mayúscula que viene de Dios amor mayúscula entonces ahí es donde se entiende como Jesús dice el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado anunciar a los pobres la buena nueva la liberación a los cautivos entonces yo he tenido como sacerdote experiencias tan hermosas de liberación en la cárcel en la cárcel que ahora se llama de máxima seguridad cuando yo era seminarista fui preso voluntario y vi una experiencia tan hermosa me dice uno de los presos dice mire yo estoy preso pero no lo soy porque mientras tengo una pluma y un papel escribo y mi pensamiento es libre estando en la cárcel vivía libre la mayor libertad que bellísimo concepto volvemos con más más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx hoy continuando aquí en excelencia personal con el programa el diacrucis de cada día padre mil ocho que bello ha estado todo lo que nos has compartido el día de hoy porque nos puede resignificar muchos conceptos que de pronto quedan no bien puestos en las familias o no bien expresados y la verdad es que vino Jesús a liberarnos a liberarme a mí en lo particular todos tenemos un sentido de trascendencia la cosa es que lo veamos y que nos conectemos con esto y así como como esas cicatrices de las que nos hablaba el padre mil ocho en la espalda de alguien por un fuete que usaron los padres que no creo que precisamente hayan querido dejarnos ese daño físico y moral no lo hacen por eso ignorancia muchas veces por ignorancia sin embargo podemos quedar marcados y hay otro tipo de cicatrices por ejemplo las que puede tener un ser humano por abuso sexual pero estaba leyendo acerca de la vida de los santos y cómo nos podemos hacer valer de ellos para salir adelante y por ejemplo no sabía mucho acerca de la vida de San Sebastián Mártir y sus flechas que le fueron enterradas y justo eso dice que son como las cicatrices que quedan en una persona que fue violada o violentada o abusada sexualmente que a lo mejor no es algo que se vea no es que la sangre esté ahí pero en su alma están esas cicatrices y entonces acogernos acercarnos de un santo nos puede ayudar también a salir adelante claro esto no exime buscar ayuda esto no exime ir a una terapia pero incluso hasta una terapia si yo digo Dios mío guíame el camino que encuentre el mejor lugar donde me puedan ayudar el mejor terapeuta que sí me responda y que sí tenga él una vida espiritual como yo la quiero bueno pues entonces caeremos con alguien positivo hay que encontrarlo porque bueno sabemos casos hasta hay una corriente filosófica es eso psicología positiva exacto mira hoy hay varias digo lo comento porque nos han llegado casos de que van a terapia y acaban peleados a muerte con los papás ya nunca jamás en la vida les voy a hablar y los odio pero me liberé no pues de que te liberaste estás esclavizado te llenaste de resentimiento o a la joven que le da rienda suelta a sus pasiones a sus inscritos exacto y va con una psicóloga perdón muy moderna a que la justifique no es tu cuerpo mira puedes hacer cuando tú tomas decisión y más si hubo un embarazo no mira tú puedes quita el intruso de ahí como que quita el intruso si lo llamaste tú mano perdón en el tema del viacrucis de cada día vamos a comentar así brevemente también hay gente positiva gente buena en nuestro caminar por la vida siempre hay va a haber quien nos va a ayudar con la cruz aunque lo obligaron a Simón de Sirene lo obligaron después recibió su recompensa por parte de Jesús que lo miró a los ojos es una historia muy hermosa luego la Verónica que le enjugó el rostro a Jesús se abrió paso entre la gente una mujer valiente se abrió paso entre la gente los soldados y le limpió el rostro a Jesús y alguien muy muy importante iba su mamá cuando se encuentra con su madre en el viacrucis en el camino de la cruz si hubiese sido una madre mexicana le hubiera dicho hijito pero que estás haciendo con esa cruz venga para acá dejo eso mi amor aquí está su mamita aquí está el resguardo exactamente y con su pura mirada lo animó tú te metiste en esto acuérdate lo que me dijiste que estabas trabajando en las cosas de tu padre entonces pues bueno te aguantas aquí yo soy para animarte te aliento con la mirada ánimo es decir yo te doy soporte exactamente pero es tu misión y la respeto que importante papás respetar la vocación de los hijos cuando ya son papás esposos porque a veces pretenden ayudarlos y una cosa les quiero decir y estoy dispuesto a recibir quien me contradiga cuando los hijos están en una etapa de matrimonio no les interesan sus padres entonces no en un plano despectivo sino que les estén diciendo que sea zarica y buscan la manera de quitarles de seguir sacándoles lo económico tengo casos muchos casos de como como es posible que el propio hijo mande a vivir a la mamá hasta el último cuarto y al rato cambia las escrituras y la despoja de su casa son muchos casos yo asistía porque ya me estorbas porque ya estás en la tercera edad entonces ahí está la cosa entonces bueno hablamos de la gente buena la Magdalena a ver María Magdalena la que tuvo ese encuentro personal con Jesús es una historia muy bonita a ver si te echas en la lectura de los libros de los santos María Magdalena hay incluso una película hay varias versiones pero hay una que sí la verdad muy muy hermosa su mamá María Magdalena y otras personas ¿cómo se llama la película? María Magdalena así así tal cual es muy hermosa y fíjate si de los suyos sus apóstoles Pedro lo negó tres veces después claro antes de que cantara el gallo además ya estaba ya iba a entrar en el proceso eso fue el jueves por la noche Judas lo vendió por dinero por monedas lo sucio del dinero otros apóstoles se echaron a correr Juan ahí el discípulo amado con miedo acompañando un poquito a María pero si estos son los amigos imagínense los enemigos entonces tomar conciencia de que en nuestro viacrucis de cada día va a haber gente mala mal intencionada por tantas razones entonces Jesús nos dice bueno no pongan resistencia a la gente violenta que importante eso el caso de este señor que manejando manejando pues se le atraviesa un carro porque pues el tráfico está tremendo y este molesto molesto se baja del carro y agarra la cruz esa de cambiar las llantas la cruz de ah si si la cruz de de los birlos de los birlos y baja así con su cruz escondida oye hijo de no sé cuántas y entonces dice bájate aquel tranquilamente mete la mano a la cajolita esa y le saca la pistola Dios que bárbaro entonces violencia engendra violencia y no va a faltar uno más violento que tú y entonces mira se acaba todo claro que necesidad dejar viuda a una esposa con tres hijos pues no violencia engendra violencia cuidado en nuestro caminar por la vida pues actitudes cristianas nos quedamos con esto y volvemos después de esta breve pausa y así mismo se humilló tomando forma de siervo hasta su vida entregar y en una cruz terminar porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx continuamos aquí en excelencia personal hoy hablando con el padre mil 8 acerca de el viacrucis de cada día padre que bello están las canciones que hemos escuchado lo que nos has compartido a lo largo de las pausas que estamos compartiendo con nuestros amables radioescuchas y nos han preguntado algunos de ellos por redes sociales de a dónde se puede conseguir tus discos si nos puedes regalar tu teléfono por favor claro que sí doy el celular porque si doy el de la parroquia pues entonces se hace un poco incómodo mi teléfono es 55 34 28 48 82 55 34 28 48 82 muy bien padre oye tienes ya más de 6 discos son 6 discos son 6 discos editados está otro más por el encuentro mundial de las familias hace en el 2009 y luego cuando vino Benedicto 16 que ahora es papá emérito le compuse un tema de bienvenida y entonces editamos otros temas que estaban grabados para poner ese tema nuevo entonces son 8 discos pero los originales por decirlo así son 6 discos 6 y además todos con un mensaje queridos amigos como el que acabamos de escuchar en cada una de las pausas de este programa un mensaje que nos invita a la reflexión que nos invita a vivir el amor de Dios el amor de Jesús y me quedo con lo que nos estabas diciendo padre del que más espero en la vida me va a llegar a fallar aquel mejor amigo tu padre de quien tú pienses que es la mejor persona para ti te va a llegar a fallar el único que nunca nos va a llegar a fallar ese es Jesús que desde la cruz dijo perdónalos las primeras que pronunció desde la cruz perdónalos padre mío no saben lo que hacen que significa esto están ignorantes están en la oscuridad no tuvieron amor de niños tantas razones por eso Jesús dice pobres cuates no saben lo que hacen sin juzgar y sin condenar y tan así que en el último instante de su vida le dicen el buen ladrón era un ladrón malo pero se arrepintió Jesús acuérdate de mí Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y luego el soldado romano que lo atravesó dice verdaderamente este era el hijo de Dios como diciendo y la regamos imagínense la historia de todos los personajes de la gente que lo vio se han hecho muchas películas y la de la pasión es una joya hay muchas versiones muy fuerte muy fuerte esta es de Mel Gibson ¿de quién es? si Mel Gibson muy buena está impresionante y que bueno esa pasión que es impresionante yo creo que se queda corta de lo que vivió Jesús ahora una cosa muy importante para concluir en general no nos extraña de que se escriban novelas libros que se hagan películas documentales sobre Jesús pero en una línea de burlarse en una línea de difamar viene una estén atentos tampoco voy a decir no la vean porque eso hace que la gente busque verla hay una película que se llama Corpus Christi el nombre es tan tan hermoso pero que creen el enfoque es Jesús y sus discípulos es una bola de homosexuales es el mensaje en general también es una falta de respeto tremenda por eso digo no nos escandalicemos no nos escandalicemos pero si estemos atentos para comprender a esa gente que no sabe lo que hace y hay que saber muy bien que el querido padre Emilio Vargas que consumir y que no consumir exactamente y eso ya está en cada quien y dice Jesús con esto ya termina porque es el último momento dice Jesús gracias padre Jesús exclamó gracias padre señor del cielo y de la tierra porque esas verdades del reino estos secretos los manifiestas a la gente sencilla no a los orgullosos a los que se creen o se sienten sabios entendidos a los sencillos por eso dice Jesús aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y eso fue el ejemplo que nos vino a enseñar y se entregó y es que forma de palabra y con la actitud porque convenzamos que la doctrina de Jesús es perfecta la doctrina de Jesús como él quiere que la recibamos porque no falta por ahí quien dice esto sí esto no y esto oye entonces si no estás tomando las palabras de Jesús como él quiere que las tomemos le estás diciendo indirectamente eres un mentiroso porque si Jesús dio poder y autoridad de perdonar los pecados Jesús sigue perdonando los pecados entonces muchos que dicen no yo no creo en los padrecitos que perdonan no el padre no perdona es Jesús a través del sacerdote aunque a veces el sacerdote esté desafinado aunque a veces el cura sea un hijo de su mamá y de su abuela ¿por qué? porque no tiene caridad no tiene amor porque es humano pero a veces es un pretexto para sí es un pretexto para justificarnos y quedarnos cargando cada cosota que no debe ser acérquense a su sacerdote y díganle como yo les digo díganme y aunque me duela los voy a abrazar y les voy a agradecer qué bonito padre Emilio Vargas de verdad es un placer tenerte aquí en el programa te quiero comprometer para que la siguiente semana nos vuelvas a acompañar ahora ya con el tema de la pascua ¡ay qué hermoso! que entremos ahí de lleno si te parece bien de eso pido mi libro que amable ser un gusto y un honor tenerte aquí como siempre padre Emilio Vargas agradecemos hoy en el control técnico a Alfred Rodríguez a Humberto Monroy en satélite oír a Gabriela Muñoz la voz de la excelencia personal hasta mañana Radio Centro y el sistema satélite oír presentaron Excelencia Personal Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030 calidad en tu vida Radio Centro 1030 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 Radio Centro 1030